Hola amigos, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo promediando este mes de marzo, hoy realizando nuestro programa desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba participando de esta jornada sobre bioinsumos en maní. Tendremos muchísimo material sobre nuestra experiencia en Expo Agro 2023. La semana pasada se realizó este importante evento en el autódromo de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. También les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. El próximo 21 de marzo se celebrará el Día Internacional de los Bosques. Compartimos el trabajo que realizan los técnicos del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA para concientizar sobre la importancia de los bienes y servicios que brindan a la sociedad. Desde el INTA trabajamos en la conservación de los recursos genéticos forestales. Con el objetivo de contribuir con quienes se proponen gobernar en la provincia de Córdoba, Cartés elaboró un documento que detalla cuáles deben ser las prioridades para una política agropecuaria provincial. Este gobierno puede facilitar algo blando para llegar hasta diciembre que este gobierno se termina. Los créditos bancarios para la adquisición de maquinarias agrícolas parecen no alcanzar en medio de la gran incertidumbre y los altos costos financieros. Se hicieron más de 100 solicitudes con los cuales los 1.500 millones de pesos se agotaron durante la muestra. Expo Agro 2023. Comenzamos a revivir lo más importante de la mega muestra nacional. Novedades y tecnologías para el productor. Desde que arrancamos con este proyecto de Cubota en Argentina, ya estamos para el séptimo año y más de mil equipos vendidos, así que ya muchos son usuarios, contractores que tienen un montón de horas de trabajo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¡Gracias! Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previstos para nuestro programa de hoy. Este próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Importante el trabajo que vienen realizando los técnicos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA para concientizar sobre la importancia de los bienes y servicios que brindan a la sociedad. Este es el informe. Bueno, el Día Mundial de los Bosques es el 21 de marzo y se corresponde con el equinoccio y el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Por eso la FAO institucionalizó el Día Mundial de los Bosques para concientizar a la sociedad de la importancia de los bosques y de los bienes y servicios que ellos brindan a la sociedad. Un bosque, bueno, es un ecosistema conformado principalmente por árboles o especies leñosas, pero también con otros estratos de especies arbustivas y herbáceas y que brindan biodiversidad a estos ecosistemas. Son ecosistemas muy biodiversos donde conviven también fauna y microorganismos asociados. Un bosque implantado también es un bosque generalmente con menos especies, menos biodiversos, pero que sirve principalmente para la obtención de productos forestales. Los servicios ecosistémicos que brindan los bosques son, bueno, la captación de dióxido de carbono para mitigación del cambio climático, son un reservorio de dióxido de carbono, la regulación del agua y de la temperatura de los ambientes en donde están. Bueno, los sistemas silvopastorios son sistemas donde se combina la actividad forestal y la actividad ganadera y los árboles dan, bueno, pueden dar diferentes productos, pero también condiciones favorables para las pasturas que crecen abajo y también para el ganado, donde la sombra es un factor importante para disminuir la temperatura y mejorar el confort de los animales. Y eso hace aumentar la producción de carne. Es importante remarcar que los sistemas silvopastoriles pueden ser sistemas silvopastoriles de bosques implantados o sistemas silvopastoriles en bosques nativos. Desde el INTA trabajamos en la conservación de los recursos genéticos forestales, la conservación tanto para después los programas de mejoramiento genético de estas especies, de las especies forestales nativas. Nosotros trabajamos principalmente en la región chaqueña, como también para tener acciones en la restauración de los bosques nativos. Tenemos acciones estudiando el recurso genético, la diversidad de las especies principales de la región chaqueña, como son los algarrobos, los quebrachos blancos, quebrachos colorados, y también en el mejoramiento genético, mejorar para aumentar el crecimiento, pero también mejorar la adaptación de estas especies a las condiciones estresantes del ambiente. Con el objetivo de contribuir a quienes se proponen gobernar la provincia de Córdoba, Cartés elaboró un documento que detalla cuáles deben ser las prioridades para una política agropecuaria provincial. Estuvimos en el lanzamiento, en el acto central de esta institución. Yo creo, lo decía recién, que la sequía, las condiciones climáticas que nos han puesto en una situación extrema, potencian y dan la posibilidad de estas alternativas. De no esperar a que los candidatos vengan a plantearnos sus propuestas, sino nosotros anticiparnos, y en un trabajo concienzudo, llevado a cabo desde todas las rurales de la provincia, gestionar un resumen de cuáles son las necesidades que tenemos de aquí en adelante, cuáles son las políticas que queremos mantener en el tiempo y cuáles son las que tenemos que empezar a desarrollar. Suponiendo que vamos a tener un marco de diálogo, como hemos venido teniendo con el actual gobierno, a donde gobierno, oposición, sector productivo, podemos sentarnos en una misma mesa a diseñar políticas que sean pro-productivas y no limitantes y condicionantes de la producción. Mira, hemos hablado, previo a la ejecución de este documento, con todos los que consideramos que van a ser los probables candidatos o que van a tener roles importantes en el próximo gobierno. Y debo reconocer que hemos tenido muy buena repercusión en esos diálogos, en esos intercambios de opiniones, y justamente nos dijeron, a ver, traigan sus propuestas. ¿Qué mejor diseño de políticas agropecuarias puede haber si no es justamente desde la propuesta de quienes la necesitamos? Hoy se mostró lo que somos y cómo somos. Después viene el candidato, lo debatiremos para no hacer estéril quizá alguna charla, ser efectivos en el uso de la visión, misión y objetivos del campo. Después vendrá el tiempo de quien lo tome y quien sea electo la ejecución. Queremos ser proactivos. Por eso mi frase final de tenemos los asesores gratis aquí, porque quién mejor que está en sus territorios, en cada una de las vastas lejanías que tiene y similitudes distintas de la producción agropecuaria de Córdoba para darle como argumento sólido a quien quiera gobernar la provincia. Esto es a favor de todos y no es en contra de nadie. Creo que hay una madurez en la relación con el sector y las entidades en Córdoba, no solo con el oficialismo, sino también con la oposición provincial. Y eso es mucho mérito, no solo de la dirigencia política, sino también de la dirigencia agropecuaria. Hoy creo que fruto de ese mérito es entender esto, ¿no? De ser proactivos en la propuesta. Aquí en la provincia se puede hablar mucho. Nosotros estamos en contacto ya desde antes que se supiera quiénes van a ser esto. Todavía no sabemos bien algunos, pero con todos. Y esto ya te digo, es muy bien visto y dialogamos. No nos ponemos de acuerdo a veces, a veces no, a veces tenemos diferencias. Pero hay un diálogo profundo y maduro y eso es destacable. Así que no tengo duda que vamos a tener éxito en esta presentación. Y bueno, le estamos mostrando el plan agropecuario que tenemos para adelante. Y como dijeron un poco en la presentación, ¿qué es lo que venimos diciendo cada vez que nos juntamos con ellos? Bajen el gasto público que nosotros estamos para asesorarlo, para mostrarles lo que hace falta al sector. Júntense con nosotros, nosotros lo vamos a asesorar y lo vamos a acompañar en todo lo que haga falta en políticas agropecuarias, en desarrollo de las zonas agropecuarias. Lo que primero digo y lo que pido es basta de mentiras, basta de dejarnos llenar la cabeza por políticos que vienen y se van intercambiando en año tras año y se van cuidando entre ellos. Animémonos a cambiar, animémonos a votar otra cosa, otro presidente, otro gobernador. Animémonos al cambio. A veces no que no votemos a este para que no gane el otro y a veces que no hay que votar a ninguno de los dos. Creo que a veces tenemos que dar ese salto y la que lo tiene más claro a veces son los jóvenes que se animan a dar el salto y no nosotros que somos más conservadores. Este gobierno puede facilitar algo blando para llegar hasta diciembre que este gobierno se termina. Lo que viene no sé qué vendrá, esto que tenemos seguro que no es. Vamos a trabajar directamente con lo que viene porque con esto ya sabemos que el diálogo es mentira o es unilateral, entonces no sirve ningún tipo de diálogo con ellos. Precios en el mercado de Rosario. Maíz 50.540 pesos. Soja, trigo, sordo y girasol sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Muy buenas tardes a todos abriendo la semana con un excelente remate del día lunes con un poquito de merma en la encierra de Invernada por el tema de vacunación con 800 cabezas embretadas, 500 de consumo y 300 de Invernada con un novillito de 300, 350 kilos de 4.70 a 515 pesos. Un novillito de 350 a 4.200 de 4.50 a 510. Un novillito de 400 y 450 kilos de 4.50 a 500 pesos. La vaquillona de 300, 350 kilos de 4.20 a 4.50, la más pesada y la de 300, 350 kilos de 4.50 a 4.90 pesos. La vaca buena de 270 a 320 pesos. La vaca regular de 180 a 240 pesos. Y una vaca conserva de 130 a 170 pesos. La vaca buena de Invernada de 170 a 230 pesos. Y los toros de 230 a 320 pesos. En la Invernada con 300 cabezas embretadas el ternero de 100 a 150 kilos de 4.250 a 510 pesos. Y un ternero un poquito más pesado de 150 a 200 kilos de 4.220 a 4.250 pesos. Y el dólar oficial cerró esta semana a 201 pesos con 50 centavos para la compra, 209 pesos con 50 centavos para la venta. Quédese en campo directo en instantes este tema. Los créditos bancarios para la adquisición de maquinarias agrícolas parecen no alcanzar en medio de la gran incertidumbre y los altos costos financieros. Se hicieron más de 100 solicitudes con los cuales los 1.500 millones de pesos se agotaron durante la muestra. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga Córdoba Tallar Laborde Carrocería y Pintura Nacionales e Importados Cabina Presurizada Laboratorio de Colores La Última Tecnología en Pintura al Agua Rapidez y Perfecto Acabado Seriedad y Responsabilidad Avalada por más de 30 años de experiencia. Avenida Santa Ana 2266 Alto Alberdi Córdoba Nosotros cuidamos tu campo pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. El Callejerito Pet Shop Marcas líderes en alimentos balanceados semillas y accesorios Envíos a domicilio Avenida Cordillera 4550 Córdoba Son tiempos para reinventarse para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla www.bccba.org.ar La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías conformada por diferentes organismos públicos declaró oficialmente la finalización del evento La Niña. Desde la entidad indicaron que hay altas posibilidades de que se mantenga la fase neutral al menos hasta el inicio del invierno austral. La noticia era muy esperada por los productores ya que el daño generado hasta el momento es enorme y complica a todas las actividades productivas. El relevamiento oficial indicó que durante febrero la superficie total afectada por la ausencia de precipitaciones se incrementó en un millón de hectáreas. Hay 24 millones de cabezas de ganado alcanzadas por las condiciones climáticas adversas y se estima que la producción de leche podría caer entre un 20 y 35% este año. En la pasada exposición Expo Agro 2023 hubo una gran oferta de créditos para la financiación de maquinarias agrícolas pero parece que no es suficiente hay una gran incertidumbre en los productores agropecuarios por la sequía y los altos costos financieros. Este es el informe a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan. El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Buscando generar un clima de negocios que justamente contraste con la incertidumbre que están generando por ahí los resultados productivos en la actual campaña agrícola la banca pública concurrió a Expo Agro con una oferta de más de 10.000 millones de pesos para la adquisición de maquinaria agrícola a valores de fin de año representa el equivalente aproximado a un mercado de 750 tractores de la industria nacional. Vamos a repasar la oferta de la banca pública el Banco Nación fue el abanderado con una línea de 5.000 millones de pesos a una tasa del 39,5 durante los cuatro días de la muestra según las autoridades del banco todo el financiamiento que estuvo disponible se agotó en los términos de los dos primeros días de la jornada con lo cual tanto el banco como las empresas que habían adherido a esta línea de crédito estaban satisfechos el Banco de Santa Fe también llegó a la muestra con una línea de 4.000 millones de pesos a una tasa del 39,27% a pagar a cuatro años el Banco de Buenos Aires registró más de 3.900 presolicitudes de crédito por un valor de 164 millones de pesos para la compra justamente de maquina agrícola con un crédito al 38% y por el lado de Córdoba a través de Afanma y de la empresa Case y New Holland el Banco de Córdoba llegó a la muestra con un fondeo total de 1.500 millones de pesos además de un beneficio para los compradores con un aporte no reintegrable por parte del gobierno de Córdoba del 5% sobre el mosto del préstamo que estaba a cargo justamente del gobierno provincial los préstamos del Banco de Córdoba tenían un plazo de 48 meses pero lo bueno es que tenían un año de gracia con lo cual los productores que compraran un bien producido en Córdoba a través de los socios de Afanma y también de la empresa Case iban a tener justamente un año de gracia para pagarlo con lo cual recién el que comprara por ejemplo un cabezal este año recién lo iba a empezar a pagar el año que viene con lo cual iba a poder usar esta cosecha y parte de la próxima con el trigo si tenemos en cuenta los niveles de inflación que tiene la economía argentina parte de esa deuda se iba a licuar y tanto la información que emitieron tanto el banco como los ministerios de industria y de agricultura es que se hicieron más de 100 solicitudes con los cuales los 1500 millones de pesos se agotaron durante la muestra queda una cuestión a resolver y que es muy importante el banco central prorrogó hasta fin de año la comunicación a 7600 que indica que todos los productores que puedan acceder a tasas subsidiadas no van a tener que tener más del 5% del stock de soja con lo cual pueden llegar a complicar este tipo de financiamiento para lo que queda del año habrá que ver justamente si las diligencias que va a hacer el Ministerio de Economía y también algunas entidades del agro para que esta comunicación se derogue tiene sus frutos teniendo en cuenta que hoy el sector de la maquinaria agrícola necesita que el financiamiento fluya para los que son las compras y las ventas justamente de maquinaria agrícola y las ventas Quédese en campo directo en instantes este tema Expo Agro 2023 comenzamos a revivir lo más importante de la mega muestra nacional novedades y tecnologías para el productor desde que arrancamos con este proyecto de Cubota en Argentina ya estamos para el séptimo año y más de mil equipos vendidos así que ya muchos son usuarios contractores que tienen un montón de horas de trabajo todo esto y mucho más aquí en Campo Directo ver más allá donde lo conocido puede ser diferente dinámico flexible sorprendente el desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria expandiendo y facilitando la producción de alimentos siempre proyectando juntos Acron siempre Acron Acete socio de Sociedad Rural de Jesús María La Rural con miles de seguidores Accede a representación gremial descuentos y beneficios visibilidad para tu empresa información actualizada del sector y la economía y formación permanente Entra a srjm.org.ar y comenzá a disfrutar los beneficios en un clic Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades Nuevas y Usadas Port Pla Servicio Técnico Las 24 Horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba ¿Querés que tu semilla tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid Consorcio de microorganismos más inoculante Sumacid Mayor vigor y más protección Sumacid La biotecnología que potencia tu semilla Suma Consuma Pio Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Biersanti Buenas cosechas BLD Ahora es más Más campo Más inversiones Más servicios El plus que necesitas para tu campo y tus negocios BLD Ahora es más Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Eficiencia Precisión Innovación Tecnología Compromiso Calidad Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre Somos Pla by John Deere Participá en el concurso Pasión por la carne argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar La nueva veterinaria Venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales Somos distribuidor oficial Weysur Service Oficial Rodeg y representante de inoculantes Palaversich La nueva veterinaria Tucumán 93 Porteña La Bolsa de Cereales de Córdoba pidió esta semana la urgente derogación de la disposición A7600 del Banco Central de la República Argentina que establece una sobretasa de interés en los créditos solicitados por productores con existencias de soja superiores al 5% de lo cosechado La entidad cordobesa indicó que la normativa es totalmente discriminatoria distorsiva y atenta contra el normal desarrollo de las actividades productivas especialmente en un año en que el respaldo crediticio al sector productivo será indispensable para hacer frente a las consecuencias de la severa sequía que está poniendo en riesgo el resultado de la próxima campaña Agradecemos a Pampero de Villa María quien viste a la producción de Campo Directo Pampero ropa urbana para el hombre y la mujer indumentaria industrial y rural ventas en todo el país José Ingenieros 32 Villa María A partir de este momento comenzamos a revivir todo lo ocurrido en Expo Agro 2023 en el Autódromo de San Nicolás Provincia de Buenos Aires novedades y presentaciones tecnológicas de las empresas que participaron en este importante evento bueno la verdad estamos muy contentos la muestra se la ve muy linda se la ve grande se la ve con muchas novedades hay empresas cordobesas y en esto quiero destacar estuvimos recorriendo a varias de ellas con lanzamientos en esta Expo con tecnología y cosas que que nos hacían sentido ingeniería de Córdoba ingeniería argentina pensada para los productores argentinos pero que tienen capacidad para exportar ese nivel de compromiso esa capacidad que tienen de generar herramientas para ser eficientes y para la mejora de las producciones más allá que estamos en una situación compleja con un clima que no nos está acompañando con una macroeconomía que es complicada y aún así nos contaban que llevan años de desarrollo para poder llegar y tener distintas herramientas para el productor para que el productor sea un productor competitivo en el mundo el programa vidrieras productivas y las empresas de Córdoba consolidadas en el stand de Córdoba y en ese marco pudimos lanzar la séptima edición de Buenas Prácticas Agropecuarias la verdad un programa señero que lleva ya el año pasado una premiación a nivel internacional por parte de ONU y que hoy sigue evolucionando para cuidar más el ambiente cuidar más la comunidad y por supuesto cuidar la producción y la rentabilidad y fuimos a este convenio de crecer en los puntos de acopio de envases de fitosanitarios hay un marco nacional hay una ley provincial hay una comisión que trabaja y sobre todo hay este esta ganas de crecer con campo limpio que es el responsable por parte de los registrantes de hacer el recupero de los envases de hacer el tratamiento de ese plástico y que ese plástico sea de un tratamiento condicionado hoy se van a sumar en un en este convenio en este acta de acuerdo siete sitios de acopios transitorios para envases ya tenemos el diseño de los 20 centros de acopio transitorios y por supuesto tenemos los operadores y tenemos la trazabilidad de ese producto es un desafío después de seis años poder seguir encontrando qué indicador y qué práctica poder incorporar como por ejemplo hoy poder incorporar producción forestal si me lo hubiesen preguntado a lo mejor en el primer año que me tocó coordinar el programa no lo hubiese tenido en mente en cuanto a práctica la gran diferencia es poder demostrar en cuanto a la sustentabilidad a la producción en donde se va a reconocer a productores dentro de la producción porcina dentro de una granja que se capacite todo su estrato qué quiere decir que se capacite el propietario que se capacite el profesional y también que tenga la posibilidad de capacitarse el operario una vez que la granja cumplimente con ese requisito va a poder validar las prácticas la propuesta de poder incorporar y reconocer aquellos productores que utilizan el cultivo refugio una herramienta tan importante para poder cuidar la tecnología que hoy tenemos disponible y no romper esa resistencia que genera no utilizarlo y también poder seguir reconociendo productores por ejemplo con la utilización de drones y la frutilla del postre para mí es poder incorporar la producción forestal dentro del programa bueno muchas gracias por visitarnos una nueva edición de Expo Agro muy contentos de participar desde que arrancamos con este proyecto de Cubota en Argentina ya estamos para el séptimo año y más de mil equipos vendidos así que ya muchos son usuarios con tractores que tienen un montón de horas de trabajo y vamos charlando y conociendo también un poco más de las necesidades del productor nosotros desde el primer momento nos propusimos distintas etapas dar distintos pasos sólidos y siempre pasos firmes y yendo para el frente así que la primera etapa fue dar a conocer Cubota que Cubota es una marca de tractores de origen Japón los ensamblamos en Argentina desarrollar una red de concesionarios hoy son 13 los concesionarios que tenemos en las principales economías regionales que hacen que bueno que haya siempre un vendedor Cubota en cada región la segunda etapa pusimos un foco muy fuerte en el desarrollo de implementos porque son tractores compactos desde 24 hasta 95 HP que si bien nosotros conocíamos a los tractores y conocíamos el gran potencial que tenían lo tenían que conocer los productores así que ver que con un tractor de 24 caballos pueden usar una rastra de discos un subsolador un rotobator una desmalezadora pala frontal retroexcavadora un sinfín de implementitos que fuimos desarrollando para estos tractores y el tractor se fue transformando en una máquina muy eficiente de trabajo junto con todos estos implementos la tercera etapa que tal vez fue ya más la del año pasado fue más interna solidificar todo lo que nosotros fuimos haciendo hacer crecer el equipo los colaboradores que tenemos dentro de Mojón 1 hay gente muy comprometida con la vocación de atención al cliente invertimos mucho en infraestructura tenemos un galpón en San Francisco donde hacemos el ensamble de tractores tuvimos la fortuna de que lo venga a inaugurar el embajador de Japón en Argentina así que bueno fueron todos distintos hitos de la marca que fuimos haciendo trajimos a Exquadro toda nuestra línea de tractores tractores de 24 38 51 y 95 HP todos los productos que tenemos exhibidos están con algún implemento labranza de suelos y mantenimiento de espacios verdes es lo que lo que más representa la marca y cómo se venden los equipos así que estamos ofreciendo tractores implementos herramientas financieras propias nuestras que vendemos con 12 cheques fijos en pesos que eso ya es una pequeña aprobación crediticia en el área de finanzas y sin el cliente tener que pasar por una prenda o ir a un banco lo solucionamos en una charlita estamos también tomando canje de cereal para venta de tractores implementos con entregas hasta el año 2025 así que esta es una herramienta muy buena para los productores donde se cierra todo el negocio el tipo de cambio el precio los precios del cereal se pactan entregas y nos damos la mano y se cierran negocios así que siempre con la creatividad al máximo para hacer negocios tener herramientas financieras y aprender mucho de los clientes y de sus necesidades otro año más presente realmente apostando digamos al futuro de la empresa y este no era simplemente un año más sino que aprovechamos para completar una línea de fertilizadoras con cinta que justamente son la línea Motion con distintos modelos hoy creo que cubrimos toda la gama completa en fertilizadores en general arrancamos con modelitos chicos de 1500 litros 2000 litros que eso todos los años lo estamos trayendo porque realmente hay gente que recién se inicia y aún no lo conoce y realmente ahí podemos mostrar desde el inicio con qué calidad arrancamos en los productos cira veníamos con con modelos de 4500 litros y 7500 que eran dos modelos que mayormente nos pedían y bueno en ese tiempo pudimos completar en el medio meter un modelo de 6000 y de 9000 litros pero también trajimos un modelo para que puedan ver toda la parte hidráulica que uno le anexa conjuntamente con las computadoras para hacer dosis variable por prescripción todas las unidades que nosotros fabricamos están diseñadas con un sistema de plato con con cuatro paletas cada uno que nos permite una regulación muy fina para esparcir es una ventaja muy competitiva que en todos los modelos los colocamos porque vemos que nos permite realmente regular de manera de que podamos esparcir un buen ancho de labor y muy homogéneo después a eso ya si le agregamos el tema de una computadora para hacer dosis variable o una simple mantención de dosis bueno nos vamos justamente a una máquina con cinta donde no interfiere la velocidad de traslado y donde podemos realmente aplicar el fertilizante justo los kilos justo que necesita cada sector del lote en esparcidoras de orgánicos si nosotros teníamos una estaba enfocada a lo que era criaderos de ave y los otros dos modelos uno de la gama media podía haber ser usado un poco también como para tambos y también para fillot ¿qué pasaba con esto? nos faltaba también incorporar una línea que entre un poco en el medio de esta variación que tenemos de modelos el sistema de distribución ya puede funcionar para cualquier tipo de material y esa es la mayor novedad que tenemos estos modelos están causando un impacto como el que realmente deseábamos la línea orgánica es un tema que nos interesa mucho hay una necesidad digamos si bien el productor lo tiene por la cría animal avícola totalmente distinta a la que se vino haciendo y básicamente apuntar también a la línea orgánica para nosotros es muy importante bueno el tema de esparramadores para cosechadoras se trabajó bastante también en un desarrollo de un modelo mira hemos trabajado tanto como para Massa y Ferguson como para CNH y en ambas cosechadoras en ambas empresas hemos colocado equipos prototipos entonces las exigencias eran mayores y se estuvo trabajando muy mucho con esto para que podamos cubrir 45 pies de corte sabiendo incluso de que va a haber cosechadoras en cualquier momento de 50 pies nosotros estamos para asistirlos normalmente técnicamente y por ahí las ventas cada cliente tiene su concesionario al cual le ha comprado a la cosechadora normalmente se gestionan a través de ellos Campo Directo participa del CIPAGA Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba Miércoles y jueves de la próxima semana se realizará el taller de canje de granos organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba está dirigido a profesionales graduados en ciencias económicas ingenieros agrónomos licenciados en comercialización productores agropecuarios estudiantes universitarios y cualquier individuo que trabaje en el rubro agropecuario Cursos virtuales del IPCBA el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina anuncia la realización de dos nuevos cursos virtuales las propuestas en esta oportunidad son gestión financiera y operativa en Excel para empresas ganaderas y plantas tóxicas para el ganado vacuno se trata de cursos gratuitos y en los dos casos las inscripciones están abiertas hasta el 27 de marzo inclusive Quédese en campo directo en instantes este tema Expo Agro 2023 comenzamos a revivir lo más importante de la mega muestra nacional novedades y tecnologías para el productor con productos repito de alta calidad y con una inversión que realmente es muy conveniente para que el producto pero nuestro público objetivo obviamente nace del agro todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Shell Evolux Diesel una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales obteniendo certificaciones de entes internacionales economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día Shell Evolux Diesel energía que mueve tu negocio Si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohouse te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente pagando con granos ahorras retenciones de IVA ganancias y gastos bancarios si pagando con granos llamanos al 0800 345 0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba Carlos Paz Río Tercero y Río Cuarto Autohouse Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión somos Quasar producimos vía estimulantes biológicos promotores de crecimiento y biocontrol promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes con nuestra exclusiva tecnología una propuesta innovadora y sustentable para el agro somos distribuidores NK Semillas Coasar creemos en la innovación en Villa María pampero ropa urbana para el hombre y la mujer canchera cómoda y a la vanguardia de la moda indumentaria industrial y rural calzados y telas técnicas precios especiales a empresas ferreterías y veterinarias llegamos a todo el país José Ingenieros 32 Villa María Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliax optimizamos el efecto de tus fitosanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo Aliax más de 20 años al lado del productor argentino Quevedo Canabese concesionario oficial Crucianelli y Estara amplia trayectoria en el mercado disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio de posventa Quevedo Canabese te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos con financiación propia y bancaria Visitanos en Uncativo y Jesús María Bemix es mucho más que un inoculante para asilo Bemix es él es ella son ellos somos nosotros Bemix somos todos se parte vos también Bemix un producto Nexus Agro Tolvas Tolvas Autodescargables Bainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible producir producir más y mejor es posible producir más y mejor es posible INTA INTA KIARA ONC INTA y Norteño GRANARIA liderando el desarrollo genético para los próximos años Luis Ángel la fuerza la fuerza de la innovación seguimos reviviendo con todos ustedes y compartiendo las presentaciones y las novedades tecnológicas en Expo Agro 2023 La verdad, bueno, otro año más que estamos acá con muchas expectativas apostando al sector que es el núcleo de lo que nosotros desarrollamos y con muchas posibilidades que estamos acercando al productor del sector El Constructor del Valle hoy es una empresa de Grupo Veneto un grupo que se ha desarrollado en el tiempo con una base muy confiable de inversiones que inició por aquellos edificios en Carlos Paz, en la línea San José, en la línea Traful y que hoy llegó a la línea Veneto y donde se terminó conformando el Grupo Veneto que implica muchas unidades de negocio como pueden ser Veneto Country, como es Veneto Village nuestra unidad de gastronómica Village Lake y la verdad, un grupo comercial que ofrece las posibilidades de inversiones muy amplias no solo para el sector pecuario, sino para múltiples sectores de la República Argentina y bueno, nuestro público objetivo obviamente deriva y nace en el agro, en el productor en la persona que necesita invertir donde el ladrillo es la inversión segura, jurídica, más estable y bueno, pero también está la otra parte ofrecer un producto de alta calidad hoy la línea Veneto ha dado un salto de calidad Veneto Village Veneto Village, ha sido una unidad que nos ha posicionado muy fuerte en lo que son los desarrollos turísticos de la provincia de Córdoba con productos, repito, de alta calidad y con una inversión que realmente es muy conveniente para aquel producto pero nuestro público objetivo obviamente nace del agro una de las opciones de nuestro desarrollo es lo que llamamos la inversión en pozo es con una entrega inicial mínima y un plazo de financiación que va hasta 36 cuotas en pesos y después bueno, otras posibilidades de inversiones que se ajustan a canje de granos y hay diferentes opciones que estamos siempre con un departamento comercial bien nutrido para brindar las diferentes opciones a todos los clientes que se acercan a nosotros Bien, en este momento tenemos tres proyectos en Carlos Paz en construcción, con financiación, lo que se le llama Venta en Pozo hay otros proyectos ya en marcha pero se están terminando dentro de este primer semestre del año y el que tenemos acá, bueno, nuestro producto de mayor tamaño, digamos es el Beneto 10 que es el Ponte di Beneto que son dos torres, es un proyecto en altura con dos torres de 12 pisos unidas por un puente con teatro para 1200 personas tres subsuelos de parking piscina, las amenities en la torre torre 1, torre 2 con living de exteriores fogoneros espacio de co-working y bueno, la verdad que es un proyecto de mucha calidad como lo que venimos trabajando nosotros nada más que este desarrollado en lo que decimos altura nosotros siempre tratamos de estar cerca de la gente de movilizarnos, nosotros de recorrer las zonas tenemos unos canales de ingreso para lo que es la consulta y tratar de hacer una consulta, una visita, una reunión personal influye mucho mejor la información, las dudas se evacúan de mejor manera nosotros decimos que ponemos al inversor en medio y rodeamos con varios servicios con varios asesoramientos al inversor para que vaya a disfrutar como es una localidad, un punto turístico que vaya, que nosotros nos encargamos estamos por 10 años al frente del departamento de los edificios de la administración de consorcio, del postventa entonces darle esa contención que tanto necesita porque todos los inversores nuestros son del interior no son de Carlos Paz entonces sabemos que las distancias son largas entonces para no tener que ir, movilizarse hasta allá hacer alguna reparación o lo que sea Grupo Veneto se encarga de brindarle todos los servicios que necesite nosotros nos encontramos con oficinas comerciales en el Veneto 4 que se encuentra en la primer cuadra del Centro Viejo sobre Costanera y Esquiu nos encontramos con las oficinas comerciales todos los días trabajando de 9 a 5 de la tarde y los fines de semana también coordinando con una coordinación previa podemos reunirnos y atender a los interesados que necesiten información Gracias a ustedes por visitarnos son bienvenidos siempre vamos a brindarle toda la información tenemos múltiples desarrollos como te dije dentro de lo que es Grupo Veneto así que bienvenidos cuando lo dispongan a continuación presentamos el análisis del tiempo para los próximos días presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo para nuestra provincia de Córdoba vamos a tener un ambiente totalmente diferente de lo que fue la primera quincena del mes de marzo a partir de esta segunda quincena tendremos tormentas y chaparrones de varia intensidad perturbación a niveles medio de la atmósfera generación de humedad e inestabilidad tormentas del sector de la sierra con algunos eventos extraordinarios viento del este rotando al sudeste y temperatura en descenso los registros térmicos de las últimas semanas del mes de febrero y la primera semana del mes de marzo las características son totalmente diferentes mínima entre 13, 15 y 17 grados y máxima entre los 25, 27 y 28 grados centígrados a partir de esta segunda quincena la humedad y la inestabilidad se va a acrecentar principalmente sobre el centro oeste, centro norte y este provincial con acumulados entre 30, 40 y 50 milímetros Auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Bien amigos, y esto ha sido todo por hoy queremos agradecer los mensajes los llamados que hemos recibido en nuestra producción en breve los estaremos respondiendo también pueden seguir comunicándose al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla agradecerles también a todos los técnicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que hoy nos invitaron especialmente a participar de esta importante jornada sobre bioinsumos en Maní en el próximo programa estaremos conociendo detalles de esta importante jornada también todo el material que hemos recogido con nuestro equipo de producción en Expo Agro 2023 estamos comentándoles e informando de lo que ha sucedido en el Autódromo de San Nicolás la semana pasada gracias por la compañía nos reencontramos con ustedes nuevamente el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía como siempre aquí por la pantalla de Telefe que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!